La Semana Santa que comenzaron a visorarse estas luces extrañas en la cordillera del Tunari. Así de lejos, casi imperceptibles a lo humano, comenzaban a formar figuras que muy poca gente pudo dar a conocer el hecho. La mayoría prefería obviar el tema, primero porque no tenía la certeza de que se trataba de algún fenómeno y segundo porque nadie le creería. Solo los más osados se realizaron llamadas a los medios de comunicación que se portaron indiferentes y hasta se burlaron. Solo las cámaras de Canal 9 de la Red 1 en Cochabamba, la noche del 30 de marzo, se dirigió al domicilio de la familia Balboa, que persistentemente nos pedía ir al lugar para captar en imágenes esas luces extrañas. Nos sorprendimos cuando vimos las imágenes que les presentamos a continuación. Sacamos muchas hipótesis, especulamos. Podrían tratarse de luces de camiones en algún camino, pero las luces se formaban en el aire, encima de la laguna Lalay. Esa misma noche y al norte de nuestro departamento, Gustavo Canedo, camarógrafo del canal, captó la siguiente imagen. Es para verla una y otra vez, observen el movimiento que se realiza por encima del Tunari, a una velocidad que todavía no ha logrado conseguir ninguna nave creada por el ser humano. Se eleva dejando una estela en la parte inferior. Y es por eso que la vez más importante, cuando apareció la nave más grande y se veían todos los colores, llevándose hasta allá, y aparecieron un montón de naves esa noche, hubo una en especial que se desprendió de la más grande chiquita, que se dirigió hacia allá y cayó. No sabemos si cayó o no, suponemos que bajó a buscarla. Es por eso que toda la noche los perros se han ladrado, he tenido que hasta hacer tiros de fogueo para ver si se calmaban o no. Preocupados, recurrimos a la palabra de autoridades llamadas a este efecto. Consideramos que la base aérea podría colaborar. Nos decepcionamos. Tras largos intentos de entrevistarlos, decidimos mostrar a los pilotos de esa institución las imágenes captadas de las luces y nos conformamos con sus reacciones. Posteriormente obtuvimos la respuesta del planetario de la ciudad de La Paz, que tras analizar las imágenes aseguró que se trata de un fenómeno que merece mayores investigaciones. Pero la versión del único ufólogo en Bolivia explicó que evidentemente se trata de algo que no fue ni provocado ni realizado por un ser humano. Se trata de un documental donde no existe indicios de trucaje. Esto en el análisis digital que se hizo de la filmación y por otro lado los testimonios de las personas que fueron la fuente de la información. Dentro del análisis mismo se puede percibir un objeto brillante que hace un desplazamiento que es muy contrario a todo lo que podemos observar normalmente como aviones, cohetes, etc. Y alejándonos un poco de la ciudad es que podemos mostrarles un panorama más claro de los lugares específicos donde se habrían registrado estas luces extrañas que han sido calificadas como ovnis. Hacia el sur en nuestra ciudad donde se encuentra la laguna Lalai es que se han registrado las primeras imágenes. Ya hacia el lado norte donde se encuentra la cordillera del Tunari es que nosotros hemos podido captar las imágenes más impresionantes y que han servido para el estudio tanto del planetario como de un científico de la UFO. Ahí precisamente se ha determinado que estas luces extrañas son mucho más que eso. Se trata de ovnis. Más allá de esas conclusiones dadas por expertos, nosotros no podemos hacer ningún otro comentario. Lo único que prometemos es continuar con las investigaciones respecto a este caso. Gracias.